La Próxima Parada 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 Hola, buenos días! ¿La Próxima Parada está cerca del Ayuntamiento? Bai, urrego de la Tokia dos urbles y garantes en su vida de la Chetina Nebarcatue, ¿asco tan es nahi sauzatzen lehenengo itxe a Euskara a Segitera? Ba, normala da Nire gauza beregatatzen sa da, esco tan Baina, bueno, pandemia honet, erakusten dibu stopoa que anitu behar direla Ba, bai, Euskararekin ditugun komplezoak ere, ken duberko que anituz? Horida, horida, agias Jo, ba, milla eskerre eta Euskara Aldion Euskara Aldion, de la Ripresa Euskara aldea bertan da Eriago 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 ¡Gracias!